A veces miro hacia atrás y me veo perdida entre voces que no eran la mía, mirándome las manos deseando mudar de piel, queriendo ser otra, vivir otra historia, vivir otra vida. Olvide mi valía como quien deja que la muchedumbre decida quién es, quién va a ser o de cuánto es capaz. Supongo que me hubiera gustado que alguien me dijera que no me rinda, aunque tampoco pensaba hacerlo. No te rindas, no te des por perdido, tienes mucho que aprender, mucho hay que cambiar. Eres un polión blanco que puede doblarse de mil formas diferentes, ser un avión, un barco, una nota que se guarda en un bolsillo del corazón. ¿Quién eres? ¿No ves quién serás? La niña que tenía respuestas para todo estudiará psicología, el niño con miedo a las alturas será piloto. La niña tímida cogerá un micrófono y el niño nostálgico sonreirá pensando en el futuro. Lo sé porque yo nunca creí en la niña tímida y hoy la tengo enfrente sin miedo a leer sus poemas. Lo sé porque yo nunca creí en mí. Lo sé porque yo nunca creí en mí.